En el ámbito deportivo les contamos los marcadores cosechados durante el puente por parte de los clubes manilveños de fútbol, fútbol sala y baloncesto. Comenzamos a repasar los resultados del fin de semana hablando de la Unión Manilva en una jornada donde el empate ha sido el signo predominante. Cinco encuentros acabaron con reparto de puntos. Estos fueron los marcadores. En Prebenjamines, Juventud Torremolinos 4, Unión Manilva A 3 y Manilva B 2, Vázquez Cultural 8. En categoría Benjamín, el Manilva de tercera caía en casa del Malaca por 5 a 1. Además, Manilva A 3, Estepón A 3 y Manilva B 1, Fuengirola Los Boliches 1. En categoría Levín, victoria de la Unión Manilva en casa del Fuengirola Los Boliches por 3 a 4. En cuarta Andaluza, Unión Deportiva San Pedro 7, Manilva 7 y Unión Deportiva Ojen 8, Manilva B 2. En infantiles, empate a 3 entre Atleti Fuengirola y Unión Manilva. Por último, en cadetes, Marbella 3, Manilva A 3 y Estepónense 2, Manilva B 0. Hablamos ahora del Manilva Futbol Sala y en este caso de dos derrotas. Por un lado, el equipo juvenil caía este sábado en el pabellón de Las Viñas por 3 tantos a 5 ante el Málaga, líder de la categoría. Por su parte, el equipo senior tampoco pudo sumar en su salida a la cancha del club deportivo Cuevas Queipo. Los manilbaños fueron derrotados por 5 goles a 1. Por otro lado, y en baloncesto, el Manilva Basket Base saldó su fin de semana con 5 victorias y 2 derrotas. Destacamos el pleno conseguido por parte del equipo minibasket que este fin de semana disputó 3 encuentros. Ganando en casa por 53 a 11 a Nova School, a domicilio al Ciudad de Melilla por 2 a 42 y en el pabellón de Las Viñas, al Costa Marbella por 40 a 0. En categoría pre-mini, Club Baloncesto Benavís 17, Club Deportivo Manilva 32. En cadetes, Manilva 46, EBG Málaga 52. En junior femenino, Benalmádena 75, Manilva 24. Y victoria del equipo junior masculino ante la Laurín el Grande por 70 a 24. Además, destacamos también la segunda posición lograda por el atleta alevín manilbeño, Alejandro Agüera, este viernes en la primera carrera popular al Mojía-Torre de la Vela. Esta prueba de 600 metros será puntuable para el circuito provincial malagueño de carreras populares. Y el manilbeño Salvador Ríos consiguió finalizar la Maratón de Málaga. El corredor del club de atletas de Sorillo Secadero cruzó la meta en un tiempo de 3 horas y 42 minutos.